Cuatro minutos, a ver, para ponerlos en contexto, el presidente Pedro Castillo ya ingresó a la sede fiscal para el interrogatorio en el cual estará presente la fiscal de la nación. Ayer su abogado dijo que de ninguna manera iba a acudir, pero finalmente, y el mismo presidente lo ha dicho en su Twitter, en contra de lo que le han aconsejado sus abogados, él ha decidido ir en medio de esta puesta en escena. Estamos aquí con el abogado penalista Carlos Caro y también con Wilber Medina, abogado especialista en Derecho Procesal, Constitucional y Penal, para saber cuáles son sus impresiones respecto a este giro en la historia, pero además, ¿qué nuevos escenarios se abren, doctor Caro? Muchas gracias. Acá lo que tenemos para decirlo en términos de fútbol es un 1 a 0 para la fiscalía. La fiscalía demostró su poder, que estaba del lado de la ley y a Castillo no le ha quedado otra opción que someterse al interrogatorio y la puede ingresar y guardar silencio desde luego. Pero yo quiero anotar un dato adicional, que es el siguiente, y es que yo creo que este resultado no se hubiera dado si es que la fiscal de la nación el día de ayer no hubiera comunicado públicamente sus impresiones sobre los ataques que hay contra ella y hubiera hecho pública su resolución. Eso significa... Vía entrevista periodística en RPP. En RPP. Y además destacar que el poder de la prensa, que algunos critican por la mediatización de los casos, en un caso como este puede ser fundamental. Cuando estamos hablando del alto poder, la corrupción en el poder, como le llama la fiscalía. Hay veces no es necesario el silencio, los papeles o litigar, digamos, por debajo de la mesa, sino ser pública las posiciones de la fiscalía, que en este caso en el pulseo ha llevado a que el presidente Castillo cumpla con su deber de concurrir a declarar. Y abogado Medina. Sí, yo coincido con Carlos, solo agregar lo siguiente, y saludo la decisión del señor Castillo, creo que ha recobrado la coherencia en su discurso y en sus actos, de tomar la decisión e ir a declarar al despacho. Y está cumpliendo exactamente lo que dice el inciso primero del artículo 118 de la Constitución, que dice Mabel Fernando, el presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales. ¿Qué significa esto? En el Código Procesal Penal ni en la Constitución existe un artículo que diga que un investigado no debe ir a declarar al despacho fiscal. No dice. Y no dice que el presidente, si está investigado, está exceptuado. Dice el presidente y demás aforados cuando son testigos. No es la condición del señor Castillo. Y una cosa final, este cambio de actitud del señor Castillo y respecto, que deja en offside a sus abogados, a mí me deja la impresión de que hay un pensador detrás de estos dos abogados, que ha llamado a la reflexión y les ha dicho... ¿Y quién podría ser ese pensador, señor Medina, de acuerdo a su intuición? Claro, lo que ocurre, don Fernando, no creo que el señor Castillo esté en capacidad de decidir y tomar esta decisión coherente. Creo que acá hay uno detrás, un defensor legal que está detrás... Ministro de Justicia, ministro de Justicia, renunciante de primer ministro u otra personalidad que no conocemos. Que no conocemos, que está detrás de los dos abogados. De acuerdo. Porque finalmente han retomado la coherencia. Muy bien. Señor Caro, quería preguntarle algo. El hecho de que vaya a la Fiscalía no significa todavía que quiera declarar, porque puede ejercer su derecho a guardar silencio. De manera que esto sería... Vamos a ver, ¿no? Eso lo sabremos dentro de unos minutos. Pero en todo caso, la pregunta, una vez más, es ¿cuál es la estrategia de Pedro Castillo? ¿Está ganando tiempo para qué? Porque hay quienes interpretan que lo que él quiere primero es saber qué es lo que ha dicho Bruno Pacheco y esperar que hable Juan Silva y no adelantarse él a decir cosas que puedan ser desmentidas después por sus estrechos colaboradores, prófugos, como sabemos. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Sí, claro. La Constitución establece el derecho del imputado de guardar silencio en un interrogatorio de forma total o parcial. Hoy día Castillo podría no declarar o responder las preguntas que él desea responder y algunas no responderlas por ese derecho. Pero evidentemente la estrategia prudente que un abogado podría manejar en un caso como este es no declarar las cuestiones de fondo hasta que no se conozca todo lo que hay en el expediente. ¿Y cuándo lo conocerá él? A ver, el expediente está conformado por las pruebas que tiene la Fiscalía, pero menos lo que hay en los cuadernos de colaboración eficaz. Que no son dados a la defensa del imputado. Exactamente. De eso se viene quejando Keño Espinosa. ¿Es cierto que él tendría derecho a saber qué es lo que Bruno Pacheco ha declarado? A ver, ahí hay una media verdad para mí. Primero porque el cuaderno de colaboración en verdad es secreto, es reservado. Nadie tiene derecho a acceder más que el señor Pacheco, su defensa y la Fiscalía. Pero la Fiscalía sí tiene el deber de coger algunas partes, unos extractos de esa declaración y derivarlas al cuaderno, en este caso del señor Castillo, para que él se pueda defender. Pero ese proceso es un proceso lento, porque la Fiscalía primero tiene que recibir toda la versión de Pacheco para luego hacer el traslado de la prueba. Ese es el momento en el cual la defensa va a poder conocer los detalles. Pero hoy día seguramente no los conoce y podría ser riesgoso que se aventure a responder cosas donde... Muchas gracias por su respuesta. Veremos en unos minutos con qué actitud ha ido el señor Castillo a la Fiscalía. ¿Comentarios finales, doctor Medina? Solamente, Fernando, para decir que terminé la pregunta, quedó pendiente que efectivamente si el señor Castillo no iba hoy a la Fiscalía, se le hacía una segunda citación y si no, allí la fiscal perfectamente podría ordenar su conducción de grado o fuerza. Eso está establecido en la ley y no hay ningún artículo, ni en la ley penal, ni en la procesal, ni en la Constitución, que diga lo contrario. Muchísimas gracias a Wilber Medina, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional y también al abogado penalista Carlos Caro. Gracias por estar esta mañana aquí. Son las nueve en punto, gran resumen de la hora. Y luego de la pausa vamos a conversar también con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Tenemos mucho más en la siguiente hora. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.